Hoy, martes 15 de septiembre, se abre el plazo de inscripción para el curso 2015-2016 de las Escuelas Deportivas Municipales de Agüímez. Las inscripciones se realizarán en la Piscina Municipal de Agüímez Casco, Centro de Hidroterapia Municipal del Cruz Arinaga, Polieportivos Municipales de Playa Arinaga, Montaña Los Vélez y Polígono Residencial de Arinaga y en el Local Social de Las Rosas. Para evitar las colas que se producen el primer día de inscripciones, este año también habrá un reparto de números de reserva con los que se podrá realizar las mismas en un plazo de tres días, en horario de mañana, tarde y noche. Los niños, niñas y jóvenes, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, pueden elegir entre una variada oferta 25 modalidades diferentes a través de las más de 60 escuelas deportivas, que se imparten las instalaciones ubicadas en la mayoría del núcleo de población del municipio de Agüímez. Además, hay que sumar la Escuela de Iniciación Predeportiva, que va dirigida específicamente a niños y niñas de entre 4 y 6 años. En este curso se incluyen dos nuevas propuestas de escuelas deportivas municipales, Petanca y Lucha del Garrote. Este ambicioso proyecto cuenta con más de un millar de niños y niñas matriculados, que junto a sus madres y padres, eligen la modalidad deportiva que más les gusta o que mejor se adapta a sus preferencias, edad o características físicas. Las escuelas deportivas municipales surgen, hace más de 20 años, desde la necesidad de fomentar el deporte en un sector de la población, niños y niñas, de 4 a 16 años, en el que las instituciones públicas deben dirigir todo su esfuerzo para iniciarlos en la práctica deportiva en edad escolar, fomentando por medio actividades lúdico-recreativas, comportamientos socializadores, integradores, formativos y, sobre todo, educativos, más que al aspecto competitivo.